y ¿Sí? Sí, miren, buenas tardes a todos. Vamos a ver, los señores que deben sentarse en los sitios que tienen apuntados en las respectivas mesas, por favor. Y nosotros son la cola para llevar para casa, que enseguida les vamos a atender. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.